Se la llevó de viaje y la consintió. Gaby Cataño, hija de Jorge Salinas y Adriana Cataño, cumplió 22 años y su mamá le compró varios regalos y se la llevó de viaje. Gaby Cataño, la actriz de 42 años y su hija viven en Miami, donde celebraron en el restaurante 15th Vine, junto a Mateo, el novio de la joven. 15. Siento demasiada gratitud por mi madre y las personas que me han apoyado hasta ahora, nos dijo Gaby. 16. Las guapas madre e hija de Ferona Los Ángeles durante 11 días, y también las acompañó Marina, la abuelita de la festejada. . 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